Liliana Mendiola Mayanes, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Lin May, es una polémica pedet mexicana, bailarina exótica, cantante y actriz. Su auge como figura del género del cine de ficheras se dio durante la década de los 70s y 80s, donde brilló como un prominente símbolo sexual entre el público mexicano. Nacida en Acapulco Guerrero en 1952, fue la mayor de cinco hermanos. Durante la mayoría de su infancia, May tuvo que trabajar vendiendo souvenirs para turistas y así contribuir a la economía de su casa, en donde vivía bajo la tutela de su abuela materna y su bisabuelo. A los 13 años de edad y trabajando como mesera de una lonchería, conoció a quien por mandato de su abuela se convertiría en su primer esposo y quien abusaría de la vedette física y psicológicamente durante más de cinco años. La identidad de esta persona se desconoce hasta la fecha, ya que Lin May nunca ha revelado su nombre a los medios. Después de procrear dos hijas con el marinero mexicano, Lin May decidió separarse de él debido a los abusos sufridos. Agarré a mi hija de 16 días y me fui, y me fui precisamente con mi mamá y luego con mi abuelita porque yo andaba con una bebé, con dos bebecitas, entonces pues a trabajar en Acapulco en lo que en lo que cayera, en lo que tenía que darle de comer a mis hijos. Fue entonces que a su regreso a Acapulco comenzó a trabajar como bailarina en el cabaret de nombre El Zorro, donde fue descubierta y elegida por nada más y nada menos que Tin Tan para protagonizar una serie de sketches cómicos a su lado en el cabaret Tropicana. Después de sus exitosas participaciones con Germán Maltés, Tin Tan viajó a Ciudad de México para integrarse al cuadro de bailarinas del popular programa de televisión mexicano Siempre en Domingo, conducido por Raúl Velasco. Lin May ha aceptado en diversas entrevistas que aún trabajando como bailarina en Siempre en Domingo, nunca recibió una remuneración suficiente para cubrir las necesidades de sus hijas, por lo que comenzó a trabajar a la par como vedette en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, en ese entonces famoso por sus shows de burlesque, lugar donde fue bautizada como la diosa del amor. Tras participar junto al cineasta Alberto Isaac en la película Tivoli, fue tal el éxito de la misma que May se cotizó como una de las vedette más importantes del momento. En ese entonces le llovieron propuestas de trabajo en varias cintas del llamado cine de ficheras, en donde participó en más de una ventena de filmes. A finales de la década de los 80, la comedia erótica mexicana y la vida nocturna de la capital mexicana entraron en declive, lo que llevó a Lin May y a otras vedette mexicanas al retiro de los escenarios. No fue hasta 1998 que reapareció en la vida pública y de los espectáculos, estelarizando el video musical de la famosa canción mexicana Mr. P. Mosh, de la banda plastilina Mosh. A partir de ahí, Lin May se volvería una figura bastante mediática, apareciendo constantemente en los programas de espectáculos y variedades de la televisión mexicana. Sus polémicas apariciones van desde las notas por sus constantes cirugías estéticas hasta otras más actuales como la que protagonizó con el cantante Marcos Diwan, donde aseguró que estaba embarazada de gemelos para después comentar que los había perdido. ¿Estás embarazada sí o no? ¿Qué ha sucedido con eso? Ay, mi amor, pues es que mira, yo he tenido tres hijas, he sido muy feliz con mis hijas y yo pues yo quiero distraer a la gente porque hay mucha desgracia en México. Entonces lo que yo quiero es llamar la atención de esos enfermos que se diviertan con lo que dice Lin May. Lin May les tiene noticias, Lin May es comediante, Lin May los hace reír. Sin duda, Lin May es una artista polémica en todo sentido. Ha roto paradigmas en una sociedad mexicana en aquel entonces muy conservadora y siempre ha dado de qué hablar a los medios, muy seguida por el público mexicano en general y quien sin duda seguirá dando de qué hablar en los próximos años. Recuerda amigo, amiga, amigue que si te gustó este video de baja viral, nos lo hagas saber dejando tu manita arriba. Si quieres continuar recibiendo contenido como este, no olvides suscribirte y activar la campanita. Y recuerda que tus comentarios siempre son bien recibidos en el recuadro designado para ello. Hasta la próxima.